Que nunca pensé, te extraño Perdóname mi amor por todo el tiempo que te amé y te hice daño Ya nada más si fue un error, que soledad estoy sin ti, lo estoy pagando Que seas muy feliz, que seas muy feliz Mientras que yo Vamos a Noa, 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 Noa Noa vamos a bailar Vamos al Noa, 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 Noa Noa vamos a bailar Querida Querida Cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira mi soledad Mira mi soledad Que no me sienta nada bien Oh, ven, 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 ven Yo creo que Juan Gabriel es muy grande Más grande que la vida Este tipo de artistas que en el escenario rebasa los límites del lugar donde se presenta Y por eso es muy difícil limitarlo Creo que te falta potencia y rango de voz para parecerte a Juan Gabriel Creo que tienes los gestos, un poco la personalidad Esta escénica que él tiene Pero siento que se te ha quedado grande el personaje Y que está en camino Pero no te veo llegar a ser Juan Gabriel en el escenario En este momento